Este es el tema de la invasión de la Nación, el tema de la Nación. el tema de la Nación del Amarillo, el tema de la Nación. Todos los trabajadores que trabajamos aquí, explicando a la embajada, miren, aquí no haya la gana, la gente dice que nosotros vamos a la gana. Nosotros somos personas de trabajo, y también hacemos el café aquí, El día para nosotros es tenso, es cargado, es lleno de amenazas. A veces también lleno de esperanzas al saber de que un día podemos salir de acá con una victoria por la libertad del mundo y por la libertad del pueblo. El día para nosotros es el día de hoy, el día para nosotros es el día de hoy. El día para nosotros es el día de hoy, el día para nosotros es el día de hoy. Bueno, yo quiero decir que lo que ha hecho el Congreso hoy no revoca mi mandato. Mi mandato me lo dio el pueblo, yo soy presidente hasta el 27 de enero del 2010. Y seguiré manteniendo mis posiciones firmes ante la comunidad americana, ante el mundo, como la espada de la Mocle frente al golpe de Estado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera, espera, espera! ¡Puera, te, pica, ni aire! ¡Puera, te, pica, ni aire! ¡Puera, te, pica, ni aire! ¡Vaya! Gracias.